Ok, this is about a review or a quiz, but in class. So say, the woman in the red dress. Vocabulary. Complete the words and write the correct letter next to each word. Analizar los comandos. Primero, complete, que significa Alan. ¿Guaranda o Alan Baila? Usted, usted. Complete, complete. Very good, complete the words and write, write, Selina. Incribir. Very good, write the correct letter next to each word. Ok, la primera que pide, completar las palabras. Entonces, hay casillero en blanco que nosotros debemos rellenarlo con letras y escribir la correcta letra al lado de cada palabra. Es decir, que nosotros de que estas imágenes, que tienen cada uno su respectiva letra, nosotros debemos ponerla acá respectivamente. Comenzamos. La primera ya está hecha, que es socks. Por si acaso alguien que no sepa que es socks, es medias. Ok, media. Socks, socks, socks. Second, what is the letter that is missing? A. A. Very good. Scarf. Excellent. And three. What is it? A. A. A and three. Oh, no, hot. No. No. Oh, hot. 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 Es hot. Eh, porque hot es caliente. Ah, ya, muy bien. Question, oh, activity number four. O and A. Very good, Cindy. Cut. 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 Okay, cut. Question number five. A. 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 No, no. Creo que has ido otra T, profesor. Otra T, ya. Y la otra, la E. La E. Es water. Esa no es una palabra. No, no. Es water. Es water. Es water. Es water. ¿Cuál es la palabra? No está tan buena. ¿Está mal? Es water. Es water. Very good. Es water. Okay. Ahí está. ¿Qué significaba suep? Suep. Hasta la T. Es. Es. Es sudor. Muy bien. Es very good. Es sudor. Continue. Six. What is the letter that is missing? A. A. Y la E. ¿Qué puede ser? A. 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 Su. Chor. 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 Así. A lo español. No. No. Chor. No. Tampoco. Es su. No. Tampoco es. Este. No. Es una R Ahí está una R ¿Y dónde está la T? Ah, no, short No, es short Es shoe Es zapato Es zapato, yo es Pero en este caso Es solo uno, por eso Es shoe Chores Chores ¿Por qué dicen así? No hablan español O sea, está bien que hablan español ¿Qué hablan de ese español? A que nosotros entendemos Chores, no Shorts Aquí no está la C Para hacer No, es S-H Short Shoe Aquí algunos dudaron Porque no vieron una S alada de shoes Acá en la imagen, si se dan cuenta Solo hay un zapato Uno No está el zapato Un zapato solo No, no está el zapato ¿Ok? Y acá, efectivamente Short O sheer No, short A ver Es sheer This is sheer No, sí, sheer Es sheer No hay ningún short Es sheer Short Alan Short No short Sh Y a pantalones Eso no es lo que quiero corregirte No es que digas short ¿Cómo? Short No, o sea Lo más importante es que Diferencia entre Sh Y el che Che El chor No El chor El chor Yo creo que El chor es el barato Y el short Es el más caro Y el short Es el correcto Short 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 no El short no existe Short El chor El chor El chor es en español Y el chor ¿Ya? Short Ahora sí Ya completamos las palabras Ahora, ¿qué nos faltaba? Unir Relacionar Unir Relacionar las personas y maneras Very good Unir, relacionar Escribir Las letras La primera ¿Cuál sería? Socks Letter 10 Letter 10 Letter 10 The second Letter 9 Letter 10 Letter F Letter F Letter F Letter F Very good Letter 3 Letter B Letter B Letter B Letter B Letter B Four Core Core Letter D The last Letter E E Letter E Y Letter C Letter C Letter A Letter A Letter A Letter A El último está claro cuál es. No, ¿cuál es? No, no, no. El chor. Dale con el chor. Dale con el chor. El chor. Letter G. Muy bien, chicos. Vamos con una lectura comprensiva, chicos. Le hicimos eso. Vamos acá. Atentos. Vamos también a aumentar el vocabulario. Dice, write one, two, or three words to complete the sentences about the story. Write one, two, or three words to complete the sentences about the story. Por si acaso, the story significa la historia. ¿Ya? Pero no es la historia de lo antepasado, la historia que vino los españoles a que nos colonizaron. No. Esa historia se escribe con H. History. ¿Ya? History. History es una historia que nosotros a veces nos inventamos. ¡Profe! ¿Ya? ¿Ya? Cuidado con las diferencias. Hay una diferencia. Claro. ¿Mande? Dígame. ¿Y cómo se dice historieta en inglés? Ya, pues no sé todo. No, mentira. Este... Ah, es hecho. Historieta es... A ver, ¿a qué te refieres? Porque si es una historieta de cómets, solo es ese cómets en español, en inglés. Cómets. I want to read the cómets of Spider-Man, por ejemplo. ¿Ya? Profe, entonces todo lo inventado, lo que no es real... Es que las historietas... Es que las historietas... Eso es... Si no me equivoco, las historietas de animes vienen en un manga. Entonces, I like to read mangas. ¿Ya? Ya, profesor. Ay, no, no. Nada, nada, nada. Atrás, atrás hay una muñequita ahí. Atrás tuyo. Oye, muñeca de trapo. Ya, que tengo solo... Ya. Ok. Vamos a empezar. On Holiday at the Farm. Ese es el título. On Holiday at the Farm. Primero, por si acaso a lo mejor alguien no sabe qué es Holiday. Es lo que vivimos hace una o dos semanas. El feriado. Holiday significa feriado, azueto, día libre, vacaciones. Eso es Holiday. Y at the Farm, por si acaso, ¿qué significa? No es farmacia, por si acaso. Farm. Farm. Farm no es un nombre. Farmear. Si fuera un nombre que estaría conmigo. Granja. Muy bien. Granja. On Holiday at the Farm. De vacaciones en la granja. Muy bien. Example. Hello. Hello. My name is Ben. I live in the town center with my parents. With my parents. And my brother, Peter. Peter's younger than me. He's five and I am 12. Last Saturday, that took us all to our grandparents' farm in his car. Grandma, a grandpa, live on a farm that is near the sea. We love going there. Ben and Peter's home is in the town center. Ben is 12 years old. Ahora nos toca a nosotros. Hasta el momento. Hago un alto ahí. ¿Alguna palabra que no se haya entendido? Grand. Grandparents es como abuelo y abuelo. Abuelo. Grandparents. Abuelo. Haga, aquí. Grandparents. Cuando dice grandparents, habla de los dos. Abuelo. O sea, tu abuela y tu abuelo. Grandparents habla de los dos. Acá está diferente. Acá está separado. Grandma and grandpa. Que esa es una forma coloquial. Esa es una forma coloquial de llamarlo. Porque la palabra correcta es grandmother and grandfather. ¿Ok? No está mal escrito, pero es una forma poco utilizada. Grandma a grandpa. Yo también la puedo utilizar. No hay problema. Ya. Ahora sí, vamos a contestar. First, the children went to the grandparents' farm by the sea. Last Saturday or last Sunday? Saturday. Saturday. Muy bien, Tiago. Saturday. Second, Ben, his brother and father traveled by... Car. 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 Very good. Bye, car. Ah, bueno. Digamos leyendo. A ver, Tiago, ayúdanos a leer. A ver. There always... There always someday... It is so good and see a chair for form. On Sunday, my brother asked, can we go and see a chair for form. On Sunday, my brother asked, can we go and see a chair for form. So, you are so new baby, horse, you are so new baby, horse, she read on me, on week old. So, I would like you to choose names for 10. Grandpa and the good idea. 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 Very good. Muy bien. Muy bien. A ver, por ahí. Están hablando sobre... Que le vamos a poner un nombre al bebé... Ajá. A los... A los... Caballos bebé. Muy bien. Por ahí algunas palabritas. No estuvo mal la lectura. Excelente. Por ahí week. Aquí. Only one week. Week. All. And choose name for them. Y aquí no es good idea. Es idea. En inglés. Es que es la que parecía mucho al español. Claro. Se lee idea. Sí, tienes razón. ¿Ya? Good idea. Grandpa say. Vamos respondiendo, chicos. La tercera. The children's went... Baby horse. Baby horse. Baby horse. Horsers. Por si acaso. Aquí. ¿Qué significa? Donkeys. Monos. No. Monos. No, qué monos. Gorilas. Tampoco. Burros. Burros. Muy bien. Burros. A ver. Vaca. Una cosa es donkeys. A ver, no sé de ahí. Sí, sí, sí. No me parece chistoso. ¿Qué es eso de vaca? Sí. Monkey. Es que... Ay, donkeys. Burro. Monkey es mono. Profe, voy a ir al baño. Vaya. Monkey es mono y donkey es burro. Ya, profesor Bruce. Déjeme un ratito. Déjeme explicar. Está bien. Sí, está, profe. Donkeys es burros. ¿Ya? Se confundieron un poco porque el otro es monkey. 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 Entonces, también, ya sí. ¿Ya? Ese es monos. 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 Monkeys. Donkeys. Monkeys. ¿Ya? Este, la que es con D son burros. La que es con M, monkey, son monos. Siguiente. Grandpa asked the boys to choose the baby horses. Names. 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 Muy bien. Necesito que le vayan a hacer comida. Names. No van a hacer comida. Vamos con Valeria. Peter and La. Ah, ¿eh? Valeria. Valeria, la única Valeria que puede que hablar, ¿no? Porque Valeria Vera no puede. Ah, ya. Valeria, disculpa que te interrumpa. ¿A qué extraterrestre estás llamando? Se está comunicando con Faria. Ay, por Dios, ¿qué se pasa? Por Dios. Usted no se escapa nada. Perdón, Valeria, continúa, continúa, no importa. No, sí se me escucha. Sí sé que se escucha, pero se te escucha como cuando dice presente. Como que está haciendo contacto. Como cuando dice presente Faria. Así. Ah, Gabriel. Ah, ya ahora entendí el chiste. Uy, Dios mío. 3D coge el chiste. 3D después ya te estás riendo. ¿Dónde es la lección, tío? Ah, no me hace broma. La lección. No, ya en serio, ya va. Ya, ya, chicos. Necesito que lea. Lea, lea, Valeria. No importa. Deja, se le escucha, se le escucha. La lección, tío, 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 tío. All day, holiday. That's fantastic. It was fantastic. Very good. Vamos a repetir. Peter Alive and I love when we saw the baby horses. They have pretty brown eyes and made funny noises when he says, your names are Claudia and Star. On Monday, we both rode Mr. Jean, Grandpa, all this horse around the biggest field. Por si acaso. Field, campo. Ya, terreno. Campo. Peter and I really love that holiday. It was fantastic. Question number five. The boys call the two babies horses. Sonia and Shemini or Claudia and Star. Claudia and Star. Claudia and Star. Six, the boys rode Mr. Jean around their grandfather Biggest Field or Smallest Field. Biggest Field, Biggest Field, Biggest Field. ¿Qué es Biggest? Biggest. Biggest Field. Más grande. Más grande. 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 Sí, pero una cosa es, a ver, acuérdese de lo que era superlativo y comparativo. Ese es superlativo o comparativo. Superlativo. Superlativo, muy bien. ¿Ya? Sí. Entonces, con el superlativo, no es solo decir más grande, sino con el superlativo, el más grande, por decir que era esa característica que no tenía. Es decir, el más grande, es como que yo compare. El estadio, yo qué sé, del Manchester City es más grande que el de Manchester United. Así. ¿Ya? Acá de Biggest es superlativo. Es el más grande, es el más grande, como que de Ecuador, del mundo, de la ciudad, así. Biggest Field. Seven. Ben and his brother enjoy that weekend. Oh, that weekend. That holiday. That holiday. That holiday. That holiday. That holiday. That holiday, muy bien. That holiday. No olvide que cuando una palabra comienza con H, viene la posición de J. Holiday. Horse. Y te echara una pregunta. Horse. Ahí estaba house también. Hospital. Hotel. ¿Ya? Dígame. Entonces, finca es lo mismo decir que fiel. Finca. Silencio. Finca. Claro. O sea, quiere decir finca, hacienda, eso, ¿verdad? Ajá. Porque fin lo que quiere decir es campo. ¿Ya? Campo. ¿Sí me entiende? Yes. ¿Ya? Y cuando usted me dice finca, es esto, lo de acá. La granja. Farm. La finca. La propiedad. ¿Ya? Eso es farm. Ay, 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 ay. La hacienda. Todo eso significa farm. ¿Ya? Una estructura, un edificio que esté construido afuera de la ciudad. Farm. Hacienda, finca, granja. Fiel es lo que, lo que, en donde están las, donde están los sembrillos, donde están las vacas, los caballos. Ese es fiel. Campo. Allá donde están ahí las vacas, las gallinas. Bueno, y todos los animales, ¿no? Ya. Terminamos ahí. A lo mejor van a sacar malo, ya lo sé. Vamos a sacar malo, pero uno sobre diez. No, está bien, era por molestante. Y un prepositivo. Very good. Yes, excelente, chicos. Vamos con... Ahora sí. ¿Aquí envía el deber? ¿O no envía deberes todavía? Sí, profesor. Sí, profesor, ya envió el crucigrama. Él dijo que yo no iba a enviar deberes durante todo el tiempo. El crucigrama. ¿Y ya lo hicieron? Uy, sí, pero me partió la cabeza esa cosa. Sí, eso está muy difícil. No, pero el año pasado. No, que ya iba allá, me faltaban dos palabras y todo el crucigrama se dañó, no entró la palabra. Sí, pero yo tuve que imprimir otra, porque a mí también se me dañó. Yo le imprimí cinco veces, profesor. Y el querido por ciento. Lo peor es que estaba borrando y se me rompió la hoja a la mitad. Muy bien, pues, hacer la idea. Borrar y hacer la borradora ahí y pasarla a limpio. Eso de que cinco hojas porque te gustó gastar. Tomó más tiempo. Tomó más tiempo. ¿Esa sí era la idea, pues, chicos? ¿Qué creen que iba a ser de diez minutos, de veinte? No. No creí que iba a ser nomás, ponga aquí las palabras verticales y horizontales ahí. Sí, era lo mejor. Un crucigrama normal, ¿qué te dan? Primero en un crucigrama normal no te dan las palabras, te dan las ideas. Ya, como que adivines, te acoses. Las pistas. Las pistas. Y ahí ya te da enumerado si es horizontal o vertical. Eso es más fácil. Las palabras, ya tenías las... Claro, las palabras tenías en qué parte irían, porque te dan, dice, tres letras, cuatro letras. Lo que tú es que le dabas el orden. Era distinto. Me alegro que ya lo hayan terminado. Así que les puedo enviar otro deber. No. No. No parecía. Pero si usted dijo que no iban a enviar más deberes. Ok. Sí, era eso. Usted dijo eso. Con esto he terminado, chicos, no se preocupen. Mande. Eso. Yo no estoy buscando. No sé. Ok. Comenzamos con practice your clothing vocabulary. Esto va a ser parte de speaking, chicos. Así que presten atención. There are some questions that you can answer to practice your English. Ya que hablamos todo de ropa, todo estamos hablando de eso. Analice cada pregunta. Analice cada pregunta y piense en alguna respuesta. Por ejemplo, la primera dice, what type of clothes do you prefer to wear? Para contestarla, ¿qué debe primero hacer? Acuérdense que en inglés la respuesta viene de la pregunta. ¿A qué me refiero? Si dice, what type of clothes do you prefer to wear? ¿Cómo iría la respuesta? I prefer to wear, for example, for me, I like the t-shirts with jeans and running shoes. Ese es mi tipo de ropa que yo prefiero. Ok. Or, I prefer, I prefer to wear a casual clothes. Eso es otro tipo, ropa casual. ¿Ya? Cada uno va a escribir eso. Va a ser speaking, pero lo deseo que lo anote. ¿Ya? Porque van a ser más preguntas y no se va a acordar después de todas las respuestas. ¿Ya? Ahora, en la siguiente, do you like formal or casual clothing? Esta pregunta, ¿qué tipo de pregunta es? Estoy preguntando el tipo de pregunta. Tipo. Muy bien, Alan. Esta es de una yes or no question. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Do you like formal or casual clothing? Puedes poner. Do you like formal or casual clothing? Yes. Entonces, I like, y tienes que elegir una, ¿verdad? I like formal clothing. A que a las personas les guste el formal. ¿Ya? La última también. La última también. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Eso lo tenemos ya repuesto para la otra clase. No, para la otra clase. Para ahorita. O sea, para... Nos volvemos a conectar. ¿Qué es tu favorito clothing item? Ahí dice. ¿Qué es tu favorito clothing item? Cuando dice favorito clothing item, es como un accesorio. Está hablando de los ítems. ¿Ok? Clothing item. Entonces, no sé. Para las chicas. Bueno, aparte que sea favorito. Cada uno tiene su... Algo que lo distingue. Algo que le gusta. Por ejemplo, no sé. A las niñas les puede gustar unos... Unos... Unos aretes de Winnie Pooh. ¿Ya? I like... A... Winnie... Pooh... Earring.